orientarlas en el trabajo en el aula virtual, la asignatura se denomina química biológica y es una asignatura anual para la carrera de nutrición, el aula virtual de la asignatura química biológica se divide en dos bloques, un bloque central y un bloque complementario en el bloque central lo que ustedes van a encontrar es información general, van a encontrar un espacio en relación a los contenidos que se van desarrollando semana a semana, un espacio para cuestionarios que se proporcionen desde la cátedra, también para los exámenes parciales en la medida que nos acerquemos, un espacio de frases motivacionales para el aprendizaje y uno de organización y planificación del tiempo para el estudio, en líneas generales esa sería nuestra aula virtual, ahora me voy a centrar en el primer espacio de información general que todo estudiante debe consultar antes de comenzar la cursada, es importante que lea cada uno de los recursos porque eso va a ayudar a que tenga éxito en el cursado de la asignatura, que es lo que va a encontrar en este bloque de información general, normas de convivencia del aula virtual, estamos trabajando en un ambiente académico por el cual hay normas de convivencia del aula virtual que usted como estudiante debe respetar, tanto para las clases a través de los encuentros zoom sincrónicos o también a través del desarrollo en el aula virtual, va a encontrar también en información general el programa de la asignatura, el programa de la asignatura debe estar en su carpeta de trabajo para la materia, el cronograma, el cronograma del primer cuatrimestre, en este cronograma del primer cuatrimestre usted puede ver las clases teóricas y los trabajos prácticos y cómo se van desarrollando semana a semana si hubiera alguna modificación en este cronograma, toda esa información se la proporcionamos a través de el foro de novedades de la asignatura. También brindamos información sobre el calendario académico de cómo se va a desarrollar este periodo lectivo 2021 en la Facultad de Ciencias de la Salud Por otro lado, les presentamos el equipo docente que los va a estar acompañando en el aula virtual. Nos falta agregar a la profesora Allende en esta presentación Lo que también va a encontrar son el horario de los trabajos prácticos Para que usted pueda elegir cuál va a ser el horario que va a trabajar en el transcurso de estos días, ya se lo dejamos al horario, el horario de las clases teóricas, el horario de las clases teóricas va a ser, las clases teóricas ya están grabadas y disponibles en el canal de YouTube, las mismas se van a ir habilitando todos los días lunes a las 8 de la mañana En relación al horario de consulta, el horario de consulta, los estudiantes pueden acceder a las consultas a través de Google Meet en función a este horario, ustedes eligen el horario, ya les vamos a mostrar la modalidad y pueden realizar consultas en vivo con sus docentes Nuestra aula virtual tiene un espacio de trabajo de los contenidos a medidas que van desarrollando Acá les puse un ejemplo, ¿sí? de cómo les va a ir apareciendo la información Tiene un espacio de comunicación en relación a foro de consulta general este foro de consulta general, puede hacer consultas en relación a la cursada Si tuviera alguna duda, este va a ser el lugar donde puede realizar su consulta puede expresar su consulta, hace clic en añadir nuevo tema de discusión y es cómo expresa su consulta Luego va a tener un foro de consulta de acuerdo a la comisión De acuerdo a la profesora que les haya tocado en su comisión Fíjense, ya están identificados con los nombres de cada profesor Entonces, es el lugar donde usted puede realizar la consulta a su docente de trabajos prácticos Luego, cuando ya comencemos el trabajo a partir de la semana del 26 de abril Mediante vamos a estar inscribiendo y enviando la clave de matriculación a los estudiantes ingresantes lunes, martes y miércoles Y hasta el día jueves ya queremos comenzar a trabajar estos contenidos Ustedes lo que van a poder ver Son los videos de las clases teóricas Para esta primera semana tenemos 5 videos Estos videos les van a explicar el contenido que hay que estudiar Son obligatorios que los vea Al igual que la cartilla La cartilla también es obligatoria que pueda consultar y estudiar la misma Ofrecemos otros materiales bibliográficos como ejercicios de química inorgánica Una vez que ya los hayan resuelto En el trabajo práctico también tienen ejercicios adicionales Con la respuesta para que puedan autocorregirse Y el otro espacio Que es muy importante que puede identificar Es el espacio de las actividades que usted va a desarrollar Como estudiante Acá van a estar disponibles los trabajos prácticos También los trabajos prácticos Deben ser desarrollados en su carpeta Todas las dudas que vayan surgiendo En los ejercicios que debe ir desarrollando Las puede consultar en los encuentros síncronos con su docente También les ofrecemos enlaces web Estos enlaces web son complementarios No son obligatorios Los puede realizar para reforzar su aprendizaje Y si cada semana se va habilitando un cuestionario De autoevaluación Estos cuestionarios Se habilitan por tema cada semana El estudiante para poder regularizar la asignatura Tiene que tener el 80% De los cuestionarios aprobados Tienen 20 preguntas los cuestionarios a realizar Y tiene la particularidad que tiene dos intentos Luego de ellos semana a semana Se van a ir habilitando el resto de los cuestionarios Es muy importante que lea el apartado En relación a los exámenes parciales Sí, acá tenemos un recurso libro Si ustedes hacen clic en el recurso Les va explicando cómo se va a desarrollar esos parciales Por qué evaluamos Cuándo son las fechas que se realizan las evaluaciones Para que lo tenga presente Y bueno, acá ofrecemos un espacio de frases motivacionales Para el aprendizaje Como les había explicado anteriormente Y destinamos un tiempo para la organización Y planificación del tiempo para el estudio En nuestra aula virtual Para que lo tenga presente Y vaya desarrollando el oficio de estudiante universitario Es muy importante planificar y organizar ese tiempo para el estudio Bien, esa sería la orientación general del aula virtual Bueno, vamos a seguir trabajando semana a semana Un saludo Bien, vamos a seguir trabajando en el curso Bien, vamos a seguir trabajando en el curso